¡Gracias! Que fue sin darte cuenta No es fácil de ver Que nunca encontrarás Otra persona como yo Y todas esas cosas Que se dicen Cuando no hay valor Todo ya termina Empieza en otra parte Tal vez fui mando un ángel Por el que ayer murió No quieren entretenerte Que en la puerta no revive Lo que el tiempo ha destrozado Corrí y déjame llorar Que si pensamos Voy a aparte y me das nada Voy a pisar En su hermandad Por este mundo sin color Se fue el ángel Nacía No te dé tu calma No te castigues No te culpes No hay ningún calor No te culpes No te culpes No hay ningún calor No me das nada No hay ningún calor No hay ningún calor No hay ningún calor Y como un calor No hay ningún lugar Just got you